Bueno, vamos a arrancar con la chiva, lo dijo Pietrasanta, porque arrancamos con la chiva. A ver, Jorge, cuéntame hoy, ¿qué te pareció el Guadalajara? Irregular, como dices, pero le alcanza para mí, los dos son penales, ya vamos a escuchar. Aunque me veas así, Mauricio, ya vamos a empezar, ni me saludaste, ya vamos a empezar, pero bueno, aquí está el equipo de Guadalajara, que le hace falta tener más peso en su casa y por lo menos hoy le alcanza para ganar. El Pocho bien, es el mejor jugador del Guadalajara, ante la ausencia de Alexis, el Pocho Guzmán está sacando la carita. Esto es penal, aunque toque la pelota es penal. Pero aunque toque la pelota, no puede, la objeción era a Mauricio de que como tocó la pelota y si deja la pierna no es falta. ¿Y qué quieres que haga con la pierna? No sé. Ah, entonces no puede, si toca la pelota... No, 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 es que él toca la pelota es la inercia de la jugada. No, 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 me extraña mucho cuando ustedes patearon una pelota. No importa. Ustedes patearon una pelota y pueden traer aquí la pelota y hacer el ejercicio. Es la inercia de la jugada. ¿Viste dónde le dejó los tachones? ¿Sí viste o no viste? ¿Y qué hace? Ya escucharemos a Felipe Ramón Rizzo, que me parece que es la voz autorizada para calificar. O sea, nosotros no somos autorizados. No, sí, por supuesto que... Ya nos descalificó. Por supuesto que podemos hablar de eso, pero me parece que detenernos en este momento, en el tema arbitral, cuando nos dejó tanto el pan y el... Esta sí fue... Esta sí, esa es mano penal, claro. Ahora, lo que me llama la atención es la cantidad de modificaciones que hace Paunovic de un partido a otro. Yo ya no termino por entender de qué juega Cisneros, me refiero a Ronaldo Cisneros. De todo, de todo. Juega de todo y es el problema con ese tipo de jugadores, que juegan de todo y nada. Muy pocas oportunidades para el centro delantero. Muy pocas para Ríos. Llámese como se llame. En esta ocasión, otra vez, Daniel Ríos. Chivas no es espectacular, no es vistoso, pero vuelve a sumar. No, Héctor, yo vi una toma del comienzo del partido y que estaban en la banca platicando Brizuela, Alexis y JJ Macías. Sí, pero estaban lesionados los tres. Estoy de acuerdo. Pero aún con esos lesionados... No, cuando mejoren los tres... Imagínate, pero Chivas ha tenido una buena temporada sin esos futbolistas. Sí, sí, sí. Y aparte, una cosa, ya lleva el Pocho Guzmán en cinco partidos, lleva cuatro goles, porque al principio no jugaba. Acuérdate, los primeros dos partidos no jugaba. Porque no estaba bien físicamente. Exacto, físicamente no. Y en los siguientes cinco, cuatro goles. Pero lo más preocupante de todo, todos los delanteros en siete partidos, cero goles. Los cuatro que tiene Chivas y el que está ahorita lesionado, JJ, no lo contamos. Pero entre los cuatro, tomando en cuenta a Luis Puente, que ya fue a la banca, entre los cuatro, hoy jugaron los tres de entrada. Ronaldo Cisneros. Jugó el otro chico, el Ríos. Y jugó también el Tepa González. Los tres adelante jugaron y ninguno mete el gol ni por accidente. Sí, siete partidos. Y a los tres los ha puesto solos también. Todos los solos, acompañados. Como sea, ninguno de ellos prende ni apaga el fuego. Ninguno de los tres. Y sí, creo, ¿sabes qué, Héctor? David Ormeño. Lo echaron del equipo. Lo echaron, sí, claro. Pero espera un momentito. O sea, a ver, a ver, a ver. Estoy de acuerdo con ustedes que el Guadalajara no hace goles. Tiene 12 puntos. Es que a eso iba. La verdad, la realidad, David, es que tiene más puntos de lo que ha jugado. Sí, la verdad, sí. Honestamente, sí. Entonces, ¿está pasando el temporal bien de la ausencia de jugadores? Lo está pasando de maravilla. Lo está pasando muy bien, de maravilla. De maravilla. Digo, está metido entre los primeros lugares. Hay equipos que todavía les faltó un partido. Pero para los puntos que tiene, ha jugado menos de esas unidades. Los tres que dices tú que estaban antes del partido en la banca, imagínatelos cuando estén jugando los tres. No, de acuerdo. Deben de producir más de lo que están produciendo los de ahorita. Pero los de ahorita ya se sabía que no iban a producir. Fue un mal diagnóstico de Paunovic decir, estos tres me resuelven todo y tú vete, Ormeño, que largue. Ahora, también a Alexis se le lesionó comenzando la temporada. Sí, claro, claro. Son imponderables. Sí, pero coincidió la lesión de él con la vuelta de Pocho Guzmán, que ya lo pusieron de titular. Sí, sí, sí. Coincidió. Uno se lesiona un partido antes, el Pocho al siguiente partido sale de capitán del equipo. Y el Pocho, ¿sabes qué? Ha respondido muy bien. Está jugando mejor que en el Pachuca. Ahora, yo no sé por qué no repitió alineación hoy, Mauricio May, porque en Pachuca el fin de semana, Chivas jugó el mejor partido en mucho tiempo. El mejor partido. Para tantos cambios hoy. Inclusive al minuto 80 está la doble atajada de Ustari, en donde lo pudo ganar el conjunto del Guadalajara. Hace muchas modificaciones, eso yo no lo termino por entender por parte de Paunovic. Quizás serán las rotaciones para dosificar la carga de trabajo, entendiendo que es jornada doble. Para mí no tenía necesidad de hacer tantos cambios. El equipo, insisto, no es vistoso, no es espectacular, pero vuelve a sumar y en esta ocasión suma de a tres. Y lo tiene en una posición que por lo menos un servidor no se imaginaba. Bueno, ya preguntaremos en la mesa, vamos a escuchar a Paunovic, pero vamos a preguntar en la mesa si el Guadalajara, con este buen inicio que ha tenido, realmente va a ser un contendiente importante a pelear por algo que quizás no estaba presupuestado de inicio o en el comienzo de la era Paunovic. Escuchemos al entrenador Macedonio de las Chivas. El equipo viene de ganar. Sí, veníamos de una racha larga de no poder conseguir esa victoria. Ganamos el fin de semana. Ahora nos toca desafortunadamente no llevarnos lo que buscábamos, que era una victoria. Pero bueno, pues también, ¿qué quieres que te digan los técnicos que vienen a tirar la hueva o a sentarse o algo? Pues obviamente que venimos a trabajar con la idea de que busquemos sacar el equipo adelante. Obvio que tenemos que prometer trabajo, determinación, y yo me comprometo con los resultados, ¿no? Buscar siempre que el equipo tenga una idea en la cancha. Pero bueno, pues sí, desafortunadamente tuvimos tres días para preparar este partido y ahora tendremos otros tres días para preparar el que sigue, pero tampoco es pretexto. Desde luego que es una gran alegría para nosotros haber ganado hoy en casa, para, desde que nosotros estamos aquí, significa mucho en cuanto a todos los que llevamos poco tiempo trabajando aquí y esta victoria nos abre, digamos, nos quita un peso que lleva, me parece que son cinco meses lo que he escuchado, que el equipo lleva esa carga sobre la espalda. Y creo que está bien, es una anécdota. Para mí la victoria iba a venir antes o después, a base de lo que decíamos y decíamos todo este tiempo. Bueno, ahí están las palabras de Miguel Herrera, que debutó en segunda época como entrenador del Tijuana. Y me dio gusto que Miguel Herrera no hablar demasiado, no se quejara demasiado tanto como Mauricio Imay del penalti que le marcan a favor de Chivas. Y Paunovic, Paunovic, podrán decir lo que quieran de él. Este equipo de Guadalajara no convence Jorge Petrasanta, correcto, no juega de forma espectacular, produce pocas jugadas de gol, tiene poco gol, por ende, pero está ahí. Cada semana decimos lo mismo, no jugó bien, pero sumó. No jugó bien, pero sumó. Ahora, no jugó bien, ya ganó el caso. Bueno, algo tiene que estar haciendo bien. Bueno, es que la verdad, para la afición Chivas, ya después igual vendrán los buenos funcionamientos, los 90 minutos, porque ha jugado bien, 45 en un partido, luego en otro. Hoy sí es muy irregular en los dos tiempos, pero la verdad es que está ahí metido. Otra ausencia importante para Chivas hoy, pues el nene Beltrán, ¿no? O sea, hay que sumarle y todos estos cuando estén. Entonces el equipo puede cambiar, creo que el plantel hay. Y a Paunovic lo hemos criticado, pero la realidad es que en los resultados, los puntos, el sumar, tiene ahí al equipo. Tiene ahí al equipo y cada semana podremos decir lo mismo, criticarlo y que el equipo no juega, pero suma. Habrá que ver ahora con el Guadalajara, qué va a pasar cuando enfrente equipos que lo exijan mucho más. Bueno, igual que el América. Sí, sí, ese es otro tema, ¿no? América es otro tema. Oye, Chivas, América ganó ayer sin mayor problema. Bueno, te gusta Pumas, te gusta Tigres, son equipos que le pueden exigir más. Rayados, obviamente, pero ya le ganó a Rayados. Ahí está el calendario. Pero le ganó a Rayados, para mí, de lo que tenemos que destacar del Guadalajara, del calendario del Guadalajara hasta el momento, es el triunfo contra Rayados, que para mí fue mucho premio para Chivas. Fue un triunfo de Huacho Jiménez. Y el partido contra Pachuca. De acuerdo. Eso es un tiempo fenomenal con Pachuca. Pero muy mejor que el campeón en la cancha del campeón. Eso tiene validez. Sí, ante un campeón con seis titulares menos de los de la final. Pero sigue siendo un Pachuca muy fuerte. Sí, porque el Pachuca realmente el colectivo es lo que lo hace fuerte. Porque sí tiene figuras individuales, pero el colectivo lo hace fuerte. La prueba de ello es que quien salvó el partido es el arquero Eustari. Realmente salvó el resultado. En la doble atajada. No escató el empate, sí, al final. Bueno, y si Jiménez no tiene aquella pifia en contra del Querétaro. Claro, es la única importante que ha tenido. La única importante que ha tenido. No, Chivas tendría todavía más puntos. Sí, pero ese punto perdido por él son tres que ganó en Monterrey. Sí, verdad. Y en los demás partidos ha ganado. Está mucho mejor que el error que ha tenido dentro de la temporada. No, no, para mí es uno de los grandes descubrimientos que ha tenido Chivas en los últimos tiempos. Y ya no es ningún jovencito. Lo preocupante, David, le insisto. El Tepa González, 212 minutos, cero goles. Sí. Ronaldo Cisderos, 402 minutos. Ese es el que le tienen más fe y es el más malo de todos. Pero bueno, le tienen mucha fe. Cero goles. Daniel Ríos, 245 minutos, cero goles. Alexis Vega, 143, un gol. Bueno, Alexis Vega. Por eso se lesionó en el partido dos. El Pocho, los minutos los saco ahorita, pero tiene cuatro goles. Pero ha jugado más o menos los mismos minutos que Ronaldo. Alexis se lesionó siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Sin duda alguna. Ahora, hoy el Guadalajara también hay que reconocerle que gana el partido sin el Nene Beltrán. Sí, es lo que yo decía. El Nene es otra ausencia importante. Es otra ausencia muy importante, muy sensible para el Guadalajara. Y curioso, yo no me esperaba ver el día de hoy a Roberto Alvarado, más como un volante mixto por carriles interiores, porque juega el Tepa por derecha y juega Cisneros por izquierda, Ronaldo Cisneros. Y mantiene a Daniel Ríos como referente de ataque. Atrás de Daniel Ríos, el Pocho Guzmán. Me llamó la atención la posición de Roberto El Piojo Alvarado. Al final, poco le puedes cuestionar al técnico cuando termina ganando el partido. Es lo que yo digo. Y qué bueno que me escucha con lo del Nene Beltrán, Mauricio. Me da mucho gusto. Sí, parece que anda en otro canal. Sigue enojado con lo del penal. Está bien enojado. Parece que es un auxiliar del Piojo. Es que yo no puedo creer que ustedes digan que eso es penal. Bueno, vamos con Felipe, te parece bien. Vamos con Felipe, a ver a Felipe. Pero le alegan igual, si él piensa que no es penal. Claro que sí, claro que sí. El Pocho, 30 minutos más que Ronaldo Cisneros. 432 minutos, 4 guardas por gol. Síguele sumando... No, vamos a seguir sumando minutos. Vamos a llevar un conteo semanal, porque no es posible que tengan tantita vergüenza los delanteros de Chile. A ver, pero súmale puntos. Oye, entre los tres no meten un miserable gol. Y aún así el equipo suma puntos. Sí, claro, claro. Llegan 12 puntos. Funcionarán. No aporta nada. Por lo menos un golecito de cada día. Pero ahí están los números. Sí, del equipo. Una última pregunta es desde el con Felipe. Jorge Petrasanta, ¿este equipo puede pelear por el título? Sí, cuando regresen los demás. Rápidamente. Es que, ¿sabes qué? Sumó sin merecerlo. Bueno, una cosa es que haya tenido ya una buena primera parte del torneo. Otra, a que sea campeón. Jornada 6-7, se empiezan a ver los equipos que pueden ir hacia el final de la temporada. No los que empezaron bien, porque se empiezan a caer. Guadalajara empezó mal sumando y sigue sumando. Y jugando regular. Pero de verdad, por lo mostrado, por parte del Guadalajara hasta el momento, más allá de los puntos, más allá de los puntos que tiene Chivas, por lo que es el Guadalajara como equipo, ¿hoy lo ponen como candidato al título? Bueno, pues yo he visto equipos que salen del repechaje y han sido campeones. No eran candidatos al título. Todos los que llegan son candidatos al título. Y el telegrama dice, Chivas ganó en Monterrey y Chivas fue mejor que Pachuca en Pachuca. Ahora siguen a Chivas. Perdón que corrijan, porque para mí no todos los que llegan son candidatos al título. Bueno, no más te digo eso. Una cosa es que tengan posibilidad de ser campeón, otra que sea candidato al título. A ver, le siguen dos visitas. Para mí hoy lo del Guadalajara no es para ponerlo como candidato al título. Le siguen dos visitas, Pumas y Tigres. Pumas y Tigres, correcto. Oye Héctor, por cierto, rápidamente, ahora sí vamos con Felipe, pero la reclasificación se juega el 6 de mayo, sábado 6 de mayo. El Canelo Álvarez está a punto de cerrar esa fecha para pelear en el estadio de Chivas el 6 de mayo contra un inglés John Ryder. Ya Mambo de Vergara está, obviamente, abrió las puertas al Canelo Álvarez. ¿Qué pasa si el Guadalajara se mete vía reclasificación? Que obviamente nosotros pensamos que Chivas no va a terminar entre los cuatro primeros. Si está para ser campeón, a lo mejor sí. Ponemos al Canelo de espectáculo del mediotiempo, ¿no? Pero si está para ser campeón, puede calificar dentro de los primeros. Bueno, ahora nos parece un tema menor, pero mientras llegue la fecha podría ser un tema mayor. Yo creo que lo considero muy importante, porque estás diciendo una cosa, Chivas va a jugar repechaje. No, por eso. Y es el 6 de mayo. Pero si lo juega, obviamente, el repechaje es un solo partido. Si lo juega como local, no va a tener estadio. O sea, ustedes están casi convencidos de que su repechaje va a ser en su casa. Totalmente, yo veo a Chivas entre el 5 y el 8. Lo veo ahí, lo veo ahí. Tú lo ves dentro de los primeros cuatro, ¿no? No, no digo eso. Tranquilo, Mauricio. No, yo creo que... La trae contigo, ¿eh? No sé si con mucho amor se puede ver. Bueno, que ahora se sentó más lejos. No, no, pues imagínate. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.